Oigan, estoy transmitiendo ya en vivo porque... Ya está en arriba ¡Ay, chicos! Estoy deshidratando, cabrón ¡Cada! ¡Cada! No me veo nada Pero ya estamos listación Para... Ahí me veo ¡Listos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ahí estamos! ¡Estamos! Vamos ¡Ahí! Ok, hoy traigo un outfit muy veraneal Porque me dijeron que hacía calor Pero que creen que hace frío Nati, te amo Dile que ya, que está ok Ahí está ya, ya está Hoy, miren, mi outfit es short Mañana voy a estar subiendo el outfit a una foto Pero bueno, ahora vamos a cantar Escúchame, mi amor ¿Eh? No lo van a usar ¿Ya? Es Carlos Paz, ¿verdad? Sí ¿Ya? Gracias Es que a veces no sé ni dónde estoy ¿Qué? ¿Qué hace? La verdad es que tenés el otro ya ¿Qué hace, Martín? Ahí va Uy, no tengo un reto ¡Mierda! Bienvenido ¿Dónde están amigos? ¡Hey! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están listos para cantar? ¡Sí! ¿Están listos para bailar? ¡Sí! ¿Están listos para gritar? ¡Sí! ¿Papás, mamás, nos dan permiso de gritar y quedarnos afónicos? ¡Sí! Ustedes también tienen permiso, ¿eh? De quedarse afónicos y gritar y bailar. Pero lo más importante, ¿están listos para parar el mundo? ¡Sí! Más fuerte. ¡Están listos para parar el mundo! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Sí! 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 Y tu fuerza y carros más Una mala noticia No fue de casualidad No me irías en su cara Y tu y tu y tu No hay que acercar Quiero que no me jodas Y no me digas de dolor No me niegues que me botaste Nada, nada de esto ¿Cómo dices? Bueno, nada fue un error Nada de esto Bueno, nada fue un error Los dolores son felices Para mí no para estar Me fallé cuando lo empecé Y tu y tu No hiciste esa ganada La diferencia Entre el juego y el sol Se mira y se entrega Nada, nada de esto ¡Fuerte! 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 y ¡Vamos! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Wow! Ahí arrancamos motores, ¿eh? Ahora sí, estamos a punto de dejar la voz. Oigan, no sé si ustedes saben, pero yo tengo dos hermanas. Una que es... No, perdónenme, pero no. Una que es medio insoportable. Ya saben quién es la insoportable. Y ella siempre dice, es que soy la más bonita, soy la más preciosa, soy la más increíble. Y la otra, ella siempre dice, no. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Ok. Y ella tiene una canción que va más o menos así como, aguante caro, muy bien. Mis besos de ceniza, alma que la dices, ojo que inocente, corazón que miente, todo de repente se ositiza. Oigan, ¿vamos a sentar fuerte conmigo? ¡Sí! Oigan, vamos a rechazar un poco, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 A distancia, si ya saben, me disparé a que la canten conmigo muy, pero muy fuerte. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y la siguiente canción para mí es muy importante. Es una canción muy especial para mí. Porque es para una persona que ya no está conmigo. Pero aún así me acompaña en todo momento. Y yo siempre digo que es mi angelito de la guarda. Es la persona que me guía hacia donde yo quiero ir. También me regaña desde el cielo. Me felicita desde el cielo. Festejamos juntas. Esa fue la personita que viví. Que me llevó a todo el mundo la artisteada. El que yo no conocía. A los seis años empecé a dedicarme todo eso gracias a ella. Me metí en Castil. Después ella decidió irse. Pero me dejó una gran misión. Que es regalar sonrisas a muchísima, muchísima gente. Seguramente nosotros tenemos algún angelito de la guarda que ya no está con nosotros. Pero aún así nos extrañamos muchísimo. Y que nos hace mucha, mucha falta. Y hay muchas veces que nos gustaría que esté con nosotros y contarle todo lo que no pase. Como lo bueno, lo malo. Pero ellos están allá arriba escuchándonos siempre. Y me gustaría que todos con las luces de sus teléfonos la aprenamos. Y que cada una de esas luces sea una estrella. Y esa estrella sea un sueño que se haga realidad. Esta es pensándote y si se lo sabe, me gustaría que la cante muy fuerte a tu vida. Venga. Qué lindo se ve. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 La vida de mi amor Es el sol Y a la vida de mi corazón Y la luz No más Y siempre en el final Y a la vida de mi amor Y en la vida 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 ¡Gracias! 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 Ok Ahora sí vamos a dejar atrás las baladas vamos a dejar de cantar cosas tristes vamos ahora sí a a rockear, vamos ahora sí a pasarla bien a bailar, que empiece la pachanga como se dice en mi país, el merequetengue así que ¿qué dicen todos? el merequetengue, así se dice así que esta canción más o menos así como así que corre, corre, corre corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz toma todo lo que quieras de una intensidad que mis lágrimas jamás te voy a dar así que corre como siempre no mires atrás lo has hecho ya y la verdad a mí me digan ¿le van a cantar fuerte? ¡Sí! ¡¿Cómo dice?! 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 ¡Gracias! 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 Esto... Esto realmente es bullying. Es bullying realmente. ¿Y a los romanos? ¡Fue Robert! ¿Quién fue? ¡Fue Robert! ¿Quién de ellos 3 fue? ¿Ustedes vieron? ¿Quién fue? ¿Este es Robert o Martín? ¿Quién fue? ¡Fue Robert! ¿Quién? ¡Fue Robert! ¡Rober! ¡Rober dice! ¿Rober fue? ¡Fue Robert! ¿Martín? ¡Fue Robert! Yo digo que éste, ¿no? Por esos chinos que están que tienen... ¡Fue Robert! Ok. Igual ya no lo quiero usar. Gracias. Ya no quiero nada. Ok. La siguiente canción es... Es muy divertida. Es muy divertida. Más por... Por la letra que dice, ¿no? Me encanta muchísimo. No sé si ustedes vieron que en Youtube existía... El famoso... Broke Yourself Haters. Ok. Para los que no saben qué es esto... Es... Hacer una canción con los comentarios de los haters. Los comentarios de las personas que le caes mal. Ahora estoy en vivo y seguramente hay un montón de gente que está ahí... Diciéndome cosas malas. Pero ¿sabes qué? ¡No me importa! Yo siempre digo... Que... Los haters no me molestan a mí. Yo los molesto a ellos. Y es verdad. Pero hay algo que también es muy cierto. Que nosotros... No somos una monedita de oro para caerle bien a nadie. Lo más importante es que siempre nos tenemos que mostrar cómo somos tal cual. Y no tenemos que cambiar por ser aceptados por un grupo. O por simplemente por ser aceptados por alguien. Yo... En la escuela... Bueno, en mi libro lo escribo. Y antes... No sé si era muy fácil que yo lo dijera o que yo lo platicara. Ahora ya porque es un aprendizaje más. Y fue algo que me pasó. Y ahora es como que me hizo mucho más fuerte. Pero yo antes de la escuela sufrí bullying. Antes... No existía esa palabra. Era como que... ¡Ay sí! Me pegaron nada más. No existía. Pero ahora... Bullying... Representa una palabra muy fuerte. Que mucha gente... No la sabe utilizar. Y mucha gente... Lo hace mal. Que son las personas que te lastiman. A mí me pegaron. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que yo nunca tuve miedo de hablar. Que yo siempre hablé. Que no me dio miedo de absolutamente nada. De que me volveran a pegar si yo hablaba. Hablé con mi mamá y... Y tomaron cartas en el asunto. Así que yo les quiero decir a ustedes. Que si tienen alguna amiga de la escuela... ¡Admiran! O si tienen algún compañero de la escuela... O con quien se junten. De su barrio o así. Que los moleste o que los agreda. O con simplemente una palabra. De verdad no tengan miedo de hablar. Hablen con su mamá. Con su papá. Que sus papás no los van a regañar. Así que hablen. Y tampoco cambien. Por ser aceptados. Tienen que ser siempre ustedes mismos. Si los van a aceptar. Los van a aceptar por tal... Por tal lo que son. No porque se comportan de otra manera. Yo muchas veces... Muchas, muchas veces me comporté de diferente manera. Por ser aceptada. Por mucha gente. Pero llegó un momento. En donde cuando uno se pone en frente del espejo. No se reconoce ni a sí mismo. No sabe ni quién es la persona que está en frente. Y ahí es cuando uno se pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Dónde dejaste la anterior? Son millones de preguntas que a mí. Me pasaron en frente del espejo. Y ahí es donde dije. Si me van a aceptar. Me van a aceptar por como soy. Loca. Extrovertida. Que me comporto como una niña de 7 años. Cuando tengo 19. Que me gusta cargar con peluches. Hago lo que quiero. Y que no le tengo que hacer caso a los demás. Por los comentarios de. Fea. ¿Sabes? Yo me siento hermosa. Yo me siento una modelo. Pero. Eso es lo lindo. Confiar. En lo que somos nosotros. Porque así. Así nos trajo la vida. Todas las mujeres. Y todos los hombres somos bellos. Tal cual. Por fuera. O por dentro. Y que no te importe. Si en algún momento te sale un granito. O si de repente tienes un diente chueco. No pasa absolutamente nada. Que eso sea rico. Ok. Y son hermosos. Yo. Apenas me acabé de salir un montón de granitos. Y soy bella. Me siento diosa. Jejeje. Así que. Hacemos de tal como son. Y no. No se juzguen. Que son. Hermosos. Todos ustedes. Así que. Yo dije. ¿Por qué todo el mundo le hace caso a los malos comentarios? Pobre. Ese niño no quiere estar en este show. ¿Por qué todo el mundo le hace caso a los malos comentarios? Porque siempre le dan toda la atención. Es más. Uno los alimenta más. Y pierdes el tiempo tú mismo. Entonces dije. Nadie le agradece a las personas que están contigo. Que te apoyan. Que están 24 horas del día. Ahí en las redes sociales. En la televisión. Que cuando salió la entrada. Cuando se enteraron que venía. Seguramente todos dijeron. ¡Mamá! ¡Vámonos a caer mamá! ¡Por favor! ¡Cómprame la entrada mamá! Y los papás como locos. Buscando la entrada para poder entrar. Hasta me sé su speech. Parece que los vi. Así que nadie le agradece a esas personas. Y yo. Siempre voy a estar eternamente agradecida con todos ustedes. Ustedes para mí son un gran apoyo. Ustedes para mí son un gran empuje para este momento. De mi carrera que estoy transitando. Que es un momento increíble en mi vida. Porque ahora sí. Yo no soy más un personaje. Ahora sí soy yo misma. Soy yo Carol. Y estoy empezando un reto muy grande. que es una carrera que consolida. Y... Y lo que ustedes están aquí. Significa algo muy importante en mi corazón. Y algo muy especial. Que sé que siempre van a estar acompañándome y apoyándome. Que estén aquí. Me da el impulso para subir un escalón más. Y... Para que por fin puedan tener mi disco en sus manos. Y... Y que de verdad hagamos un show mucho más grande que este. Un estadio. Lo prometo. Y... Así que... Esta canción se llama... Y ustedes... Los voy a contratar. No se preocupen. Ja, ja, ja. Y se fue también. No me... Ja, ja, ja. Así que... Esta canción es Gracias por estar. Vamos a rapear un poquito. Así que si se la saben, la cantan conmigo. ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡No y ambos! Ni... ¡No y ambos! ¡No y ambos! Un, dos, tres 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 ¡Suscríbete! 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 Así que espero que su barco llegue a su destino y que todos sus sueños se cumplan. Pero tienen que sonreír y amar siempre. Es lo más importante. Así que esta canción es ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.